Y este miércoles se confirmó que Marco Pablo Papa salió de prisión tras una reducción de su condena de violencia contra la mujer. Creemos que su disculpa tuvo algo que ver con esto. Fui un canalla y es que ese no era yo, ¿entiendes? Bueno, sí, sí era yo, claro, pero... Y Douglas Sequeira fue ungido como el nuevo director técnico de Deportivo Misco por Neto Brand. Pero creemos que a pesar de ello no cambiará mucho el ritmo del equipo chicharronero. Y al final de temporada pues terminaremos diciendo lo mismo. No cambiaron las cosas en nada. Yo lo sé, usted lo sabe, incluso él lo sabe. Qatar y Guatemala se medirán en el Estadio La Rosaleda en Málaga, España el domingo 23 de octubre de este 2022. En un partido que esperamos sea realmente épico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será épico? Esto va a ser épico, papus. Y Manuel Valdison regresa a Guatemala en un vuelo en el que transportó a él y a 130 deportados. Esto tras cumplir una condena de lavado de dinero en Estados Unidos. Y fue trasladado a Torre de Tribunales donde tiene dos órdenes de captura. Y apuesto a que no viste venir esto el día de hoy, ¿o sí? ¿Acaso no lo viste venir? ¿No? ¿No? ¿No?